Dime un chazadito porfis ¿No quieres salir a la cámara también? No, me he volado así mamá Yo creo que aquí me quiero sentar Uy, calé Me voy a sentar la boletina No, no voy a estar parado No, si fuera por fuera Pero me la gustan Otra vez, por eso Otra vez Con todo mamá, ¿qué nos estamos apoyando? ¿Propura hacer gol? ¿Con el gol chula? Esta dicha creída también Nosotros para criticar somos buenos Vamos a criticar ahorita Tiro, es tiro, no es libre, ¿verdad? No es libre No, no es libre Con defensa Con malla Sí, pero es defensa también Sí, pero ahí es que tiene la oportunidad como tiro libre Sí, lo puede tirar hasta allá ¿Qué tal lo hacía? Tiro lo duro, mamá ¿Qué tal lo hacía? Ese mete el poletín No lo voy a pegar, llore No, no, va a ser por eso Dele, pues mamá, dele, mamá Dele, mamá Pero no, chifra ¿Qué tal está en botelgón? Pues sí, sí Mételo Uy, hijo de puta Pues voy a dejar un poquito más para allá Sí, hombre, chifra No, 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 yo me la tiraba con todo Sí ¿Puedo saber la conocida, niña? Bueno, adiós Adiós, niña Adiós Dele, dele Vaya, vaya Ay, Dios, nadie Aquí adelante Ay, no Qué muchachita María A la Natalia le salió el novio Si yo vi que a la Natalia le venía con todo Natalia No No, nada Amigos ¿Y amigos tuyos tienes? Sí Ah Ah, chifra Ya le hemos echado las heladas Ya han compartido ya Ya lo hemos echado ellos compartidos No, ve que son hermanas de todo Son hermanas de todo ¿Quiénes? No, son hermanas de amistades Sí, sí, por eso Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, por cuatro Todo el mundo las conoce Sí, yo cuando venía dije yo ¿Qué onda? Dije así O sea, porque obviamente yo no los conozco pues Ajá Pero yo más que todo vi que venía como Como con la Natalia ahí que... Sí, sí, con la Natalia Sí, yo que venía con todo Sí Está pasando No, por eso nos habló pero hasta enfrente Se le currucó ahí a la Natalia A ver, para que me viera el tinguerecho Ajá Yo que te quite eso Ajá Para ver mejor Véjame Tópela, tópela Ay, hijita Ay, mamá, pero si es que Hijita Ahí está la Elena, ve Es la muchachita que andaba la vez pasada con Beto en el canal Ve, aquí está, ve Qué viejo El tiene su canal, vamos a abrir ¿Cuál es? Ah, tiene canal, ¿no? Sí, no, sí No, anda, en ese pues deja el ticográfico ¿En cuál? Ya que, hermano ¿En cuál? Es chaguita Ah, pero es el de... Que te les quiten Te les quiten Ajá Ustedes pueden, ustedes pueden Y yo no las conozco Y la lleva, la amarilla, el de usted la lleva, la rosada ¿Quién la lleva? Por los números, el número 12 Y la lleva, la... La abuela, el número... Número, ¿cómo queda el carrera de cintazón usted? El número 12 Y con el número 3 tenemos... El número 2 El número 5, Cerson Ope Ajá O sea, Olua Ajá El número 5 Uy, 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 uy ¿Va a ser el gol? No, no lo puedo hacer No, hombre Si, aquella bichita es buena, la portería ¿Quién? Los chicos, aquella que sabe Ay, Dios, de esos Lugas que hubieran podido traer ahora Ajá Ay, Dios, de esos Lugas no habla usted Ay, no, eso es el del bebé chico ¿Eso sí? No sé Pero él no Es que yo lo confundo Gol, 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 gol No, 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 allá, uy que se vea por no creo que vamos a ver qué tal quiero hacer yo ni miro a como es tan en color oscuro la ropa no veo llega 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 uy no es que muchos hay muchos se van para allá las delanteras tienen que estar aquí ve tiene que estar una aquí por ley siempre que chulo y será que la cachi va a jugar con las bichas de san antonio no está jugando a mí es buena para jugar la gacha le digo yo gachi como ya no después después de buena niña también la hermana y lo siento estaba grabando para arriba pero me voy a levantar hoy aquí no voy a acurrucar adiós 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 y a ver cómo estarán mucha como ya venimos cuando ya han empezado a ver pues sí ha sido la vicky así así ellas se tiran así cuando piden pelotas por aquí lo vamos a grabar centímetro a centímetro y se le fue en blanco así así me pasa a mí a veces en la cancha el de cuquita y ahora ya estuvieran mojadas todas eh sí bien la yoli demasiado suyo pero creo que sudamos sudamos hoy natalia jajaja jajaja yo le dicen que juegue va a jugar no joli por dios yo hasta con patadas en el pecho me le estiré a la picha jajaja ya no no sé quizá ya no ya no ya no me llama la atención jugar en cancha grande es que le es que le digo también es que el punto que yo les digo es ese de que tengo mucho y no sé cómo ay lo hice ay lo hice uy no la regaron si la otra le hubiera llegado así yo también no pero adentro 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 de entre otra onda y han dicho que soy bueno no vamos a hacer un golpe mucho yo también quiero que quede grabado un call aquí hay and a charla también and a charla el rascutín sí como si fuera coleguita, como allá en San Antonio va a chismar vamos mamá, vamos mamá no hijo de puya, no hijo de puya topela, topela miren, me avisa si viene la pelota porque yo aquí estoy viendo, no estoy viendo para allá cuando venga a sentir aquí, me ha pegado tiro de esquina, tiro de esquina es duro chulo meta el gol meta la pelota de un solo ahí le voy a gritar ¿y qué le va a gritar? son chulos olímpicos, de un solo es que hay nadie todavía hay otro buenísimo hijo de puya, qué bonito ahí está vaya la Cristina la Cristina bueno la otra le parece la Cristina vaya el gol ¿de dónde son estas? ¿de San Antonio Bajo? sí son las águilas ¿una les hace falta para empatar? vamos por el otro gol vamos por el otro gol está bien nosotros apoyándola hay que apoyarla a todos hay que apoyarla aquí se apoya al contrario aquí se apoya al público a todos aquí apoyamos al que hay alcohol ahí hay al noche ahí hay al noche si no hay al noche si no hay al noche no hay al noche uy mira ya tres cuatro ¿cabe? por eso aquí es aquí es como defender y me da risa que ya está las seis con muñas y dientes caballo con muñas y dientes con muñas y dientes párenle párenle ahí ahí la va a traerla a ver ahí cabe lléguela lléguela yo espere mucho ay muy largo muy largo muy largo larry hijo de puya igual estaba adelantado uy uy si estaba adelantado así se ve pues de un solo llevan al tope al tope chivo al tope chivo no porque ajá si juega con cuerpo está bien o sea y lo peor de tensa es que rebotan vaya dos a uno muchas dos a uno ganando el el un chagüita es que yo siento que a la villona no le gusta a ver nada yo y yo que ganamos ahora peleamos con las bichas también si ahí le creo no por eso les digo pues yo no sirviara para andar en la casa y le creo así como es de enojada si me empujara uy cuidado le salió la portera hasta una tirada yo no compito con nadie una lesionada yo borroso ando viendo ya yo no miro no se mira de aquí pero es la niña que andaba ando una la que andaba suerte que paso? suerte de jugando no mangas ando asi mangas es lo que ando ay mi niña pero no se pone a la pierna pero suerte después brilla voy a poner la suerte ando mangas muchachos no me tiran un pedo si le voy a llevar con la camara que portada la cosa yo allá estoy viendo de repente la vi ahí que estaba en culumbron ay pero aqui me la mando una chica me la enseñó ajá ay lo bueno intentaba pilas pues aquella portera es grande si 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 dale 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 pero como hayan jugado toda revuelta ahi les quitan la pelota que le encaraño que es eso que le encarancho le encarrancho le encaramato vamos allá hubiera estado una mire allá hubiera estado una le hacen el gol hay que empatar hay que empatar ahorita hay que empatar hay que empatar ay lo siento ay eres mala ay 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 díjale que viene a la chula córrele vamos 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 yo yo me voy a ir a poner allá yo 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 me estoy enojando y hasta que no andas jugando anduviera jugando ya me imagino no porque ya me dio la emoción si hijita estamos fuera del área bien chiquita le han hecho el área si porque dije mira ah si aquí esta la otra otra vez ajá yo creo que ya van a hacer el gol ya están presionando más para allá si están presionando más escucho abarrado escucho abarrado ve tenia han de ir esta niña tira por el lado ajá para el mismo lado yo creo que para esa dirección solo para ahí le apunta la patita solo para ahí le apunta la pata solo para ahí le apunta la pata mucho sol me estaba pegando allá ni veía bien ni veía bien por estar viendo para allá por estar en el sol si vamos bichas con todo bichas las amarillas bueno entonces las amarillas van uno a dos ah ya 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 llevan dos dos pepinos otro tiro de esquina las de negro las de negro las de negro no sabría decir no sabría decir que acá lo da mucha demasiado vamos por una chala por eso ya me gusta ya le gusta ya le gusta ya tomes una botella de agua voy a comprar si yo le voy a comprar agua no la regamos Chagüita San Antonio Bajo ahí anda la prima de la Sandra uno todavía tiene la oportunidad de empatar ya no le regalan solo los tres puntos se dan empate si se divide en uno y uno ¿cuánto cada uno? a cabo machi ay dios chula ponen las pilas yo ahí anduviera porque se va gateando porque se va gateando a la Cristina le hace falta un poquito más de carrera no si es que es grande la cancha es que acá hay una carrera duro y en la Cristina ajá es que es lo que tienen algunas muchachas que no pueden correr duro y eso es muy importante también poder correr duro ay aguacate yo con el duro no aguanto yo a estas alturas yo no aguanto correr mucho tampoco como se hace sola bonita está rico aquí en la cocina pues si no podemos le digo para adentro en la cocina si es que le digo de afuera uno critica no más y todo y se enoja con este es que nadie allá ay la regaron y ahí están los pasos ahí la recibieron miren todas las de abajo es que no es pasos la delantera es muy hasta allá andan si la delantera es como que de media andan es que mira pues aquí hay delantera muy llamada hasta aquí andan una la delantera tiene que andar no porque tiene lo que pasa es que si se pasa le pitan a la línea de la última adelante pues si que chivo se ven en el teléfono más que aquí que divertecito me imagino si bien bonito se mira ay dios correle correle todavía alcanza todavía alcanza que no ha salido pero esta buena la tirada esta buena si si no hubiera andado abajo poniéndola así tal vez hubiese si es que nadie la puede nada vamos bicha y mira que ya ya aquí hay una tirada deja auxiliar la tirada agüita porfavor nadie la venía a ver a la pobre muchacha está va levántame levántale denle agua denle un poquito de agüita de verdad uy huepuchica estaba tirada guay nadie la miraba si de verdad no 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 la pobre mujer la pobre mujer nadie la venía a ver y yo pensé que la pobre mujer nadie la venía a ver y yo pensé que yo pensé que se había cansado no más así pobrecita la muchacha a mí a mí sí me da cólera de cualquier equipo que a veces alguien está revolcando el dolor de nadie sí igual pobrecita la muchacha pero mire del otro es que ya estaba con la muerte tanta gente no se la va a ver lo que pasa es que les corresponde también a los que andan jugando al árbitro porque si 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 quizás perdón perdón espero que le dieran espacio también si mucha mucha gente que denle espacio denle espacio aparte que en el sol la tienen tanta gente que le da que tendrán que dar espacio pues si no quiero entufa cuchara le está llegando a la pobre mujer denle espacio gente que para acá para la sombra le hicieron que te quite con alcohol con alcohol y así si el cuerpo y todo eso. si pues si. y el sol caliente ya lo esta pasando Lesslie. ya lo esta pasando. a lo menos que es molesto, mejor no lo sigo grabando solo de lejito y huepuchica. que tal don machi? machi todo serio? quedo ahí? asustado? si yo pensé que tal vez le faltó el aire un ratito nada mas que por cansancio y nosotros aqui viendo y es que bueno yo estaba viendo mas que todo como estaba con la cámara asi acercando lo del partido no me percate de eso. pero ya esta mejorcita la muchachita y esta no la grabamos porque me parece que se moleste asi que regresamos en el proximo video